Los videojuegos son y han sido parte de nuestras vidas desde hace décadas. Esta forma de diversión ciertamente es adictiva y aunque no es algo común, algunas personas se han dejado llevar y han terminado cometiendo actos criminales que terminaron con la muerte de personas cercanas o la de ellos mismos. Hay que aclarar que muchas de estas situaciones tienen un trasfondo psicológico por parte de cada uno de los protagonistas, por lo que relacionarlo directamente con los videojuegos puede ser bastante injusto. Así que aclaramos que los casos aquí presentados tienen que ser analizados de manera objetiva. Hoy en Rank Smasher, 8 trágicas muertes causadas por los videojuegos. Empezando esta lista, tenemos quizás una de las historias más difundidas por internet, traída directamente de Surcorea. El sujeto que la protagonizaría sería Lee Shun-soo. Este sujeto alcanzó la fama tras jugar casi 50 horas consecutivas Starcraft y morir súbitamente de una falla cardíaca asociada a pobre estado nutricional y deshidratación. Las personas que conocían a Lee referían que desde hace años ya era un adicto empedernido a los videojuegos, tanto que a falta de adecuada alimentación y sueño, empezó a dejar de realizar adecuadamente sus actividades cotidianas, como el ir a trabajar, lugar de donde por supuesto fue despedido. También, 6 semanas antes de su muerte, había terminado con su novia, otra ávida gamer. Consecuentemente, estas situaciones habían dejado a Lee con toda la disposición de su tiempo para invertirlo en los videojuegos. Fue así como decidió marcharse de su casa un 3 de agosto, entrar a un café internet y pese a la mirada consternada de los demás clientes y la atmósfera pesada que lo rodeaba, Lee se sumergiría en lo que sería su última partida. Número 7 El siguiente caso es traído de China. Kyu Chen Wei, de 41 años, apuñaló a muerte del pecho de su compañero Shu Kaohyun, de 26. Las razones yacían en el juego The Legend of Mir 3, un multijugador masivo en línea en el cual, al parecer, Kyu había logrado ganar un arma de alto valor en el juego y le había pasado dicho objeto a su compañero para que este lo probara mientras Kyu no estaba online. Sin embargo, este sujeto no contaba con que Shu, su amigo, usaría el objeto y a la primera oportunidad lo vendería por 870 dólares. Hecho que generó la ira de Kyu e inicialmente lo llevó a intentar presentar una denuncia ante la policía, pero la respuesta de estos fue básicamente que las leyes en el país no cubrían el robo de objetos no materiales, como lo era el sable dragón que había vendido Shu. Sin embargo, esto no detendría a Kyu, por el contrario, provocaría más odio a su compañero, por lo que en un intento de recuperar el arma o al menos obtener una compensación monetaria, se dirigiría a la casa de Shu, incursión poco satisfactoria que lo llevaría a apuñalar el pecho de este sujeto, ocasionándole heridos mortales en su pulmón derecho y corazón, causando una muerte casi instantánea. Dos horas más tarde, Kyu Chen Wei acudiría a una estación de policía y confesaría el crimen que acababa de realizar. Como resultado, sería condenado a cadena perpetua con posibilidad de reducción de su pena a 15 años, según su comportamiento, cosa que molestó a la familia de Shu, quienes exigían la pena de muerte inmediata y 84 mil dólares en compensación a los perjuicios morales causados. Número 6 El siguiente crimen ocurrió en el año 2007 y fue perpetrado por Daniel Petri, quien a la edad de 17 años dispararía a sus padres, ocasionando la muerte de su madre y dejando gravemente herido a su padre. El trasfondo de la historia comienza con Daniel conociendo los videojuegos. Posterior a una infección que le ocasionaría tener que guardar reposo en su casa, los amigos de Daniel le enseñarían un nuevo mundo, el mundo de los first person shooter, más específicamente, Halo. Asombrado, Daniel expresaría el deseo de querer comprar esta clase de videojuegos a sus padres. Sin embargo, su padre, Mark Petrick, quien oficiaba como pastor en una iglesia local, estaría completamente en contra de esto y advertiría a Daniel que confiscaría cualquier juego violento que este comprara. La negativa de su padre le sentaría muy mal, pero no lo detendría de adquirir los juegos, y fue así como a espaldas de sus padres adquiriría la nueva entrega de Halo y se sumergiría en este por horas. Como era evidente, su madre se daría cuenta del suceso e informaría a Mark, quien confiscaría la copia del juego Halo 3 y lo guardaría en la caja fuerte, lugar donde también guardaba una pistola de 9mm Taurus PT-92. Con lo que no contaba Mark era que su hijo se daría mañas para abrir esta caja fuerte, recuperar la copia de su juego y poner las manos en su arma. Daniel se dirigiría a la sala donde estaban sus padres descansando en un sillón. Acto seguido les diría, Cierren sus ojos, pues les tengo una sorpresa. Y así dispararía a su madre en la cabeza, pecho y brazos haciendo lo mismo con su padre. Finalmente, mientras su padre aún estaba vivo, pondría el arma en su mano y confesaría como esperaba que la policía tratara esto, como el caso de un homicidio por parte del padre a la madre. Daniel robaría la camioneta de la familia, colocando la copia de Halo 3 en el asiento de pasajeros e intentaría escapar en esta, con tan mala fortuna que sería capturado por la policía local. Dada su edad, Daniel se salvaría de la pena de muerte y sería condenado a prisión hasta sus 23 años, con posibilidad de libertad condicional posterior a esto. Sin embargo, esta condena cambiaría y sería la cadena perpetua a la que finalmente le fuera asignada. Número 5 Continuamos con la muerte de Sean Wooley, un caso bastante controversial, ya que en palabras de su madre, sería a causa del videojuego EverQuest que Sean decidía quitarse la vida. Al parecer, aunque no parecía tener un diagnóstico psiquiátrico, le costaba entablar conversaciones y rodearse de personas, además de que atravesaba una constante lucha emocional en su interior. Es por eso que cuando este por fin consiguió un trabajo y rentó su propio apartamento, su madre se sintió muy orgullosa de él y llena de esperanza. No obstante, poco a poco el sueño de esta se fue haciendo polvo. En palabras de esta madre, Sean empezó a jugar más y más el juego EverQuest dejando de cumplir con sus actividades. Finalmente, un día, esta iría a visitarlo encontrando el rostro de su hijo de 21 años contra el teclado sangrando y el juego de EverQuest aún en la pantalla de su ordenador. La razón del suicidio de Sean no es clara. La información que existe es totalmente proveída por su madre, quien afirmaba que todo se debía a que dentro del juego Sean había sido rechazado por un jugador con el nombre de I Love You, jugador con quien probablemente Sean había empezado una especie de relación virtual. Y ante el inminente rechazo, Sean Hully reaccionaría quitándose la vida con un arma que había conseguido sin que su madre lo supiera. No obstante, las directivas del juego afirmaron no encontrar prueba de lo que su madre decía. Número 4 Devin Moore es un presidiario de Alabama quien atraería una gran controversia hacia el juego Grand Theft Auto Vice City tras cometer tres actos de homicidio en primer grado en una estación de policía local. Devin había sido retenido bajo la sospecha de robar y conducir una patrulla de policía, por lo que estando en la estación y con miedo a ser encarcelado, aprovecharía y robaría un arma disparando y asesinando a tres personas, dos de estos policías que se encontraban en la estación. La controversia nació ya que en su escape, Moore robaría una patrulla pero sería alcanzado y detenido, no sin antes decirle a los policías la siguiente frase. La vida es un videojuego, todos moriremos en algún momento. Al parecer, previo al incidente, Moore acababa de graduarse del colegio y con solo 16 años ya se había enlistado para el próximo año ir a la Fuerza Aérea Americana. Nunca había participado en problemas de violencia y por tanto se atribuyó el cambio en su comportamiento en la adquisición del nuevo juego de Rockstar Games. Esta situación obligaría a cambiar las políticas de adquisición de juegos en Estados Unidos, haciendo más rígidas sus clasificaciones. Número 3 En este puesto número 3, afortunadamente no terminó en muerte, pero dado al desarrollo de la situación decidimos incluirlo en la lista. Peyton Lutner, de 12 años, sería apuñalada 19 veces y sería dejada en un bosque a su suerte. Esta niña tendría que arrastrarse a la carretera para finalmente conseguir ayuda y sobrevivir a tan desgarrador e inhumano evento. Toda la situación tiene un inicio y giraría en torno a los videojuegos de Slenderman, un survival horror de PC. Al parecer, Morgan Geyser, de 12 años, y Anissa Wire, de 13, dos compañeras de clase de Peyton, empezarían a jugar junto a esta una de las tantas variantes del juego. Pero por tonto que pueda parecer para algunas personas, estas niñas creían que de alguna manera el juego era real. Y en sus cabezas, la idea de que para protegerse de la misteriosa entidad, tendrían que ofrecerle un sacrificio, empezó a crecer. Así que entre las dos chicas, decidieron que sería Peyton quien el día del cumpleaños de una de ellas, mientras jugaban a escondidas en el bosque, sería asesinada. Posterior a estos hechos, las niñas serían recluidas en un reformatorio esperando su mayoría de edad para ser liberadas bajo libertad condicional o actualizar su condena. Número 2 Les comentaré el caso de Alexandra Tobías, una mujer que asesinaría a su hija de tres meses de edad en enero del 2010. Por esa época, en las redes sociales, como Facebook, un juego era el boom del momento, Farmville. Pese a lo patético que puede parecer el juego en este momento, la gente pasaba horas y horas creando sus granjas, mandando invitaciones molestas a aquellos que no les interesaba dicho juego y desperdiciando sus vidas de forma banal. Una de estas personas era Alexandra Tobías, quien a sus 22 años lo único que hacía por esta época era jugar y jugar a Farmville. Una tarde, mientras ella se encontraba sumergida en el juego, su hija empezó a llorar, y ante lo irritante del llanto de la niña, Alexandra la alzó o sacudió, y en medio de la ira la golpeó contra el escritorio. Pasado el evento, la volvió a dejar en su cuna, pero la niña siguió llorando, por lo que la madre no podía con el hecho de que la menor no la dejara jugar Farmville, y por esto la tomó entre sus manos y la sacudió a más no poder, golpeándola varias veces en su cabeza con el teclado. Finalmente, la niña dejó de respirar. Al darse cuenta de sus actos, llamó a la policía y acusaría a su perro de cometer el crimen, pero evidentemente medicina forense encontraría pruebas suficientes para acusarla del delito. Posterior a esto, confesaría su crimen y se le daría una pena de 50 años de prisión. Número 1 Terminamos esta lista con el caso de Tyrone Spellman, una persona que asesinó a su hija de 17 meses de forma brutal, después de que ésta tropezara con los cables de la Xbox 360 de su padre, desconectándola y desatando la ira de él. Tyrone se encontraba jugando Ghost Recon, mientras su esposa embarazada dormía en la habitación, y al ver que su hija tropezaba, en vez de pensar en una forma de organizar los cables, de tal manera que su hija no sufriera un accidente, descargó toda la ira en ella. Según medicina forense, el sujeto tuvo que golpear fuertemente y sin parar el cráneo de su hija contra algún objeto contundente, pues el cráneo de la menor se encontraba hecho pedazos. Además, en su cuerpo se encontraron fracturas que por la etapa de consolidación parecían haber sido causadas semanas previas al incidente. Cuando se capturó a Tyrone, éste explicó que reaccionó de esta manera ya que el Xbox 360 era de su hermano, y costaba cerca de 600 dólares, una cifra de la que él no disponía en el momento, y por culpa de la niña, tendría que responder ahora. Ante tan fría respuesta, para la corte fue claro que era un sujeto que no podía permanecer libre, y se condenó a 47 años de prisión sin posibilidad de rebaja de pena. Bueno gente, otra lista llega a su fin. Como ven, algunos de estos casos son bastante desafortunados rayando con lo indignante, y aunque muchos culparán netamente a los videojuegos, siempre son un complejo de situaciones y de estados mentales los que disparan ese tipo de eventos. Así que los invitamos a que analicen de manera siempre objetiva esta clase de noticias. No siendo más por ahora, recuerda dejarnos un like, compartir y suscribirte para estar pendiente de nuevos videos.